El Barça le roba a Monchi uno de sus fichajes estrella Bueno que tal, bienvenidos a todos y a todas Una vez más aquí en Más que Pelotas Hago este vídeo como ya os he comentado por Twitter, por las redes sociales Por si no me seguís, las tenéis por aquí abajo Para intentar ordenar la información sobre este fichaje de Malcom No este fichaje que ha sido fraguado las últimas horas Que el Barça le ha robado a la Roma, se lo ha robado a Monchi Ojo cuidado porque Monchi lo tenía casi hecho para la Roma De hecho el jugador canceló un vuelo incluso a última hora Al final la dirección deportiva del Barça le pudo robar a este futbolista brasileño Al mismísimo Monchi Bueno pues la información saltaba ayer por la tarde noche Saltaba con la información de que el acuerdo entre Girondens y la Roma era total Malcom se iba a la Roma por unos 35 millones de euros Más unas cuantas variables Si no recuerdo mal, 6 millones en variables Que le daba al equipo de Monchi, el equipo de la Roma Si es cierto que el Girondens le dio también el pasaje para que se fuera a volar Que fuera a viajar a Italia para pasar ese reconocimiento médico Y firmar a su contrato y así dar por cerrado el acuerdo Y a última hora de la noche el Barça se entrometió en ese fichaje El Barça se metió de lleno en ese fichaje Haciendo una llamada pertinente a su agente Hay que decir que Malcom tiene varios agentes Pero el Barça llamó a uno de esos agentes Y le hizo saber que iba a hacer una propuesta a formar al Girondens para fichar a Malcom Este agente le hizo saber al futbolista el interés del Barça Justo antes de coger el avión dirección a Italia Y el mismísimo futbolista fue el que pidió al Girondens Por favor que escuchara la oferta del Barça también Así que es cierto que la Roma es un gran equipo Que te puedes querer ir a la Roma después de estar en el Girondens tantos años Es cierto que Malcom quería salir del Girondens Y este equipo lo sabía Es cierto que iba a salir este verano Que no se iba a alargar más esta relación Pero está claro que siempre que te llame el Barça al Madrid Algún equipo grande te va a hacer dudar sobre todo tus planes Y así pasó con el mismísimo Malcom Que le dijo a su entorno familiar Que lo del Barça de Betras tocó todos los planes Que estaba mentalizado con el fútbol de Italia Estaba bastante mentalizado con llegar a Roma Con ser una estrella allí Con triunfar en Europa Por hacer un buen papel en Champions Y así poder dar ese salto de calidad a nivel futbolístico Salto que no puede dar de la Roma Por la rápida actuación de los agentes del Barça Los emisarios del Barça rápidamente En cuanto el agente de Malcom le dio la luz verde Para poder negociar con el Girondens Hicieron una propuesta formal al Girondens Sabiendo ya la oferta que tenía de la Roma Y así pudiéndola aumentar en 6 millones Y recortando en variables Sí que es cierto que el fijo es mucho más amplio Que el que le ofrecía la Roma Y las variables son menos y más fáciles de cumplir Así entonces el fichaje quedaría por unos 41 millones de euros Como hemos comentado 6 millones más arriba que la Roma Por supuestamente el Girondens como club de fútbol Y pensando en sus garantías Aceptó la del Barça por encima de la de la Roma Que ya había aceptado Y le dijo a la Roma que iba a negociar con el Barça Que aceptaba esa propuesta de 41 millones de euros Que tenía derecho a tanteo Y que podía hacer una nueva oferta Para ver si la valoraban Pero para esas horas Malcom ya había cancelado su vuelo a Italia Ya había decidido que no iba a ir a la Roma Que iba a esperar al Barça Y que su sueño se podía hacer realidad Esa misma noche En ese momento desde más que pelotas Empezamos a informaros Con todo el rebombolo que había por las redes sociales Empezaros a informaros por Twitter Aquí os dejo los tweets para que los leáis Y os íbamos informando paso a paso De lo que nos íbamos enterando De la poca información que teníamos Porque ayer por la noche Fue bastante caótico todo De hecho se filtraba también desde el club Que podía ser una contra oferta Para intentar reducir el precio de Willian Que era el objetivo primordial A la última hora de la tarde El Barça Ante la negativa del Chelsea De bajar su precio de 70 millones de euros Se negó en rotundo a seguir negociando Rompió las negociaciones Y se lanzó a por Malcom Produciendo así esta situación Que decimos de cancelar Incluso el futbolista Su billete para viajar Uno de los agentes de Malcom Al ser llamado por Calcio Mercato Dijo lo que todos sabíamos Íbamos a ir a Roma Queríamos ir a Roma Y al final el Girondens Ha bloqueado todo No entender lo que estamos diciendo aquí Que el Girondens había aceptado Esa oferta del Barça Por 41 millones de euros Y que había dado permiso Al club blaugrana Para negociar con el futbolista Entonces el Barça Rapidísimo Se puso en contacto De nuevo con los agentes Del futbolista Sabiendo ya Que su interés Era fichar por el club blaugrana Por encima del de la Roma Pero quería saber claro Cuál iba a ser su papel Y cuál iba a ser su desarrollo En el club Su entorno empezó a filtrar Como también dijimos por Twitter Que Malcom había escogido al Barça Y las redes sociales Se pusieron en ebullición Al doble Ante la inoperancia De la Roma Que no podía moverse Esta batada de pies y manos Porque Es cierto El Girondens había aceptado A la oferta del Barça Así que el Barça Tenía todo el derecho A negociar con el futbolista Al final Malcom Después de hablar Con la dirección deportiva del Barça Con la secretaría técnica Y convencidísimo De su papel y su rol En el fútbol club blaugrana Aceptó la oferta del Barça Y el Barça se lo transmitió Al club Como el mismo jugador También Se lo transmitió Al Girondens de Burdeos Así entonces Y ya hoy Por la mañana Decíamos Esta información En más que pelotas La dábamos exclusiva Para más que pelotas Seguramente aquí La leísteis primero De que Malcom A falta de anuncio oficial Iba a ser futbolista del Barça Porque así lo había querido él Y porque el Girondens Había aceptado La oferta del fútbol club Barcelona Así que es cierto que la Roma Intentó hacer una oferta De última hora Con esos 41 millones Igualando al Barça Pero había llegado tarde El futbolista ya se había decidido Por el Barça Los agentes habían cerrado Todo lo que tenían que cerrar Y el Girondens y el Barça Habían cerrado En principio de acuerdo Así entonces Con todo cerrado Malcom se convertía En nuevo futbolista Blaugrana Falta de reconocimiento oficial Y de reconocimiento médico Como todos sabéis Os lo decíamos aquí En más que pelotas Lo habéis visto en Twitter también Y ya poniendo una pizca de actualidad Podemos deciros que Malcom Llegará a Barcelona Este mismo martes por la noche Puede ser también Que es miércoles por la mañana Depende como los vuelos Que ya sabéis Que en estos horarios vacacionales Van fatal Lo que sí que podemos asegurar Desde aquí Desde más que pelotas Es que Malcom Tiene reservado el día Mañana miércoles Para sus exámenes médicos Poco después Se producirá la firma Del contrato Seguramente el miércoles Por la tarde mismo Y su posterior presentación Así entonces La presentación podría dejarse Para el jueves O incluso hacerla rápido Y hacerla el miércoles Por la mismísima tarde Podemos añadir a esto Que el acuerdo con el Barça Es por 41 millones de euros Y que Malcom percibirá Un salario Bruto De 5 millones de euros Al año Pues nada Esta es la información Que os dábamos Vía Twitter Y la quería dejar aquí Plasmada En este vídeo Para vosotros Como siempre os digo Muchísimas gracias Por el apoyo Que estamos recibiendo Muchísimas gracias Por confiar en nosotros Como veis Siempre os intentamos Informar de la mejor manera Lo antes posible Y sobre todo Con la información que tenemos Sea veraz O no sea veraz Que como ya sabéis En esto del mercado Siempre hay de todo Así sin más Ya no me enrollo más Dejadme en los comentarios Pues eso Si os gusta el fichaje Si creéis que no Si creéis que ha sido Una guarrada la Roma Como se comenta Si creéis que Oye Esto es así Y sobre todo Como os digo siempre Reventar el botón de like Suscribiros al canal Que estamos por 1800 Suscriptores ya 1800 Estamos preparando algo Muy guapo Para los 2000 Y nada más chicos Como os digo siempre Este y yo Nos vamos viendo